Al cierre de las fiestas de fin de año, Comandos de Salvamento brindó detalles de las emergencias atendidas. Lamentablemente no son buenas noticias en comparación al año pasado, estas incrementaron. Hemos atendido un total de 333 emergencias y urgencias, esto pues a nivel nacional, destacando tanto niños quemados, dos adultos de igual manera quemados. Las mayores emergencias fueron. Los quemados, que son tres los que hemos atendido en este año, y de igual manera los mismos lesionados, que hemos atendido 94 personas lesionadas de 40 accidentes, y de igual manera un total de 118 rescates simples y profundos. El incremento de accidentes es alarmante, es por eso que hacen un llamado para que la población tome conciencia de la responsabilidad que cada persona tiene al momento de conducirse en carreteras. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández Noticias, 4 Visión.